Hoy descubrirás cómo fortalecer tu sistema inmunológico, pero es que además te enseñaré lo que no funciona para mejorarlo. También te explicaré hacia el final cuáles son los suplementos que sí que funcionan y cómo puedes tomarlos. Quédate porque hoy hablamos de cómo mejorar el funcionamiento de tu sistema inmunológico, que es un tema muy interesante. Quédate para descubrir si es realmente posible mejorarlo de la noche a la mañana. Y eso también te interesa. Antes de pasar a ver los trucos de los expertos o los suplementos que sí funcionan para mejorar nuestras defensas, veamos qué es y cómo funciona el sistema inmune de forma sencilla pero en profundidad. Piensa en tu sistema inmunológico como el escudo protector de tu cuerpo. Es una maravillosa red de células, tejidos y órganos, trabajando juntas para protegerte de bacterias, virus y otros enemigos que pueden hacerte enfermar. Nuestro sistema inmunológico durante la temporada de gripes y resfriados se convierte en un aliado esencial. Más aún si sufres de alguna enfermedad crónica que afecte tu capacidad de defensa ante las infecciones. Para entender lo que diré después sobre si existe o no un suplemento que potencie las defensas de forma instantánea, debemos antes comprender cómo funciona nuestro sistema de defensa. El sistema inmunológico se divide en dos, el innato y el adaptativo. La primera línea de defensa es la inmunidad innata, vaya, que la tenemos desde que nacemos y que está compuesta por barreras que impiden que los intrusos se instalen en nuestro cuerpo. Esto incluye barreras físicas como la piel o las membranas mucosas y barreras químicas como pueden ser algunos enzimas presentes en las lágrimas y la saliva como la lisocima o el fuerte ácido del estómago por ejemplo. Si los gérmenes logran atravesar estas barreras pues entran en acción células y proteínas específicas. Además no podemos olvidar, ya que os van a parecer muy fáciles de comprender, otros mecanismos primarios de defensa como son la inflamación y la fiebre. En cuanto a la inmunidad adaptativa es más especializada, realiza ataques dirigidos a invasores específicos y genera células de memoria que van a recordar a los invasores para combatirlos más eficazmente en el futuro. Gran parte del comportamiento de tu sistema inmunológico se basa en tus experiencias pasadas, bien sea por factores genéticos o por tu historial de exposición a enfermedades y vacunas. Por eso algunas personas pueden ser más fuertes frente a ciertas infecciones que otras. Y ahora que ya sabemos así por encima cómo funciona el sistema inmunológico es cuando estamos en disposición de contestar la pregunta sobre si los suplementos y batidos potenciadores de la inmunidad pueden fortalecer de manera instantánea nuestras defensas. Según algunos expertos la idea de impulsar de forma inmediata y rápida, además de forma inespecífica, el sistema inmunológico no tiene mucho fundamento. No obstante, existen prácticas básicas y cotidianas que pueden ayudar a mantener el sistema inmune en las mejores condiciones posibles, que eso os lo contaré un poquito más adelante. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa sólo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El concepto de potenciar el sistema inmunológico es muy complejo, ya que no es una entidad única que se pueda incrementar a voluntad, sino que es un sistema sofisticado en el que participan muchos factores. Realmente la mayoría de nosotros no necesitamos más células inmunológicas. Realmente lo que necesitamos es que las que ya tenemos funcionen correctamente y al 100% de su capacidad. Además, una respuesta inmunitaria excesiva puede causar inflamación y hacerte sentir realmente enfermo. Un ejemplo muy claro de esto es una reacción alérgica, que es una reacción inmunitaria exagerada a cosas como, por ejemplo, el polen contra el que no tendría que reaccionar. Por eso lo que realmente deseamos es una respuesta inmunitaria competente, no exagerada. Antes de ver las prácticas básicas que nos recomiendan los expertos para mantener un sistema inmune fuerte, me gustaría presentaros algunos suplementos que sí pueden ser útiles para corregir deficiencias nutricionales y ayudar a mejorar y modular a largo plazo. Y quiero remarcar lo de a largo plazo. Nuestro sistema inmunitario como pueden ser la vitamina D, que es esencial para la función inmunológica y cuya deficiencia se ha asociado con un mayor riesgo de infecciones y enfermedades autoinmunes. El zinc, que es un mineral que juega un papel determinante en la función inmunológica y cuya deficiencia puede conducir a una función inmunológica deteriorada. Los probióticos, que como todos seguro que ya sabéis, son esas bacterias beneficiosas que pueden ayudarnos a mantener un equilibrio saludable de la microbiota intestinal, lo que a su vez puede influir positivamente en nuestro sistema inmunológico, o el selenio, que es un mineral esencial para la salud, que tiene propiedades antioxidantes y se ha asociado con una función inmunológica saludable. Seguro que tú conoces alguno más, así que te animo a que nos lo compartas en la cajita de los comentarios. Pero sí que es cierto que no existe una píldora mágica que fortalezca nuestro sistema inmunológico de la noche a la mañana. Ese efecto inmediato no existe. Que no te engañen. Lo que sí que podemos hacer también es adoptar hábitos saludables que respalden un sistema inmunológico bien equilibrado. Y aquí van algunas recomendaciones. Mantén una dieta rica en nutrientes. No existen alimentos milagrosos, pero una buena dieta, sin azúcares, sin ultraprocesados y sin harinas refinadas pero rica en muchas verduras, pescado y aceite de oliva virgen extra, te garantizará un aporte constante de vitaminas y minerales esenciales. Prioriza el descanso, ya que dormir bien potencia la función inmunológica, liberando proteínas protectoras, llamadas citoquinas. Muévete a diario, pues el ejercicio moderado mejora la circulación de las células inmunitarias, ayudando a identificar y combatir amenazas. Reduce el estrés, que puede debilitar tu sistema inmunológico. Es necesario que encuentres formas de relajarte. Vacunate. Y ahora algunos estarán tirando las manos en la cabeza. Lo que ha dicho Sento, lo que ha dicho Sento. Pues sí. Las vacunas preparan a tu sistema inmunológico para enfrentarse a virus específicos, como el de la gripe, reduciendo el riesgo de enfermedad grave. Hazte chequeos de salud anualmente, en los que se puede detectar señales tempranas de un sistema inmunológico debilitado, permitiendo intervenir a tiempo. Recuerda, la salud inmunológica es una carrera de resistencia. Vamos, las que a mí me gustan. No un sprint de 100 metros. En lugar de buscar soluciones rápidas, céntrate en cuidar tu cuerpo a largo plazo. La constancia es la clave. ¿Tomas algún suplemento para mejorar a largo plazo tus defensas? ¿Mantienes unos hábitos saludables? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, mejores defensas, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, como os digo siempre, es dejar un comentario. Porque si dejas un comentario, es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué pasa si masticas un clavo de especia al día. Yo tomo vitamina D. Sobre todo en invierno.